Cuando el día se levanta, empieza mi batalla Hoy juego por mis sueños, hoy juego por mi raza Al creador me encomiendo, tomando mi bandera Salgo como un guerrero, porque yo soy llanero Llanero, llanero, llanero yo soy Llanero, guerrero de raza yo soy Llanero, llanero, llanero yo soy Llanero, guerrero de raza yo soy Sube la mano y grita gol, grita gol Grita llaneros con el corazón Llaneros Sube la mano y grita gol, grita gol Grita llaneros con el corazón Llanero yo soy Llaneros la alegría de mi corazón Vos sos mi vida, vos sos la pasión Daré a la vida por salir campeón Llanero yo soy Llaneros la alegría de mi corazón Vos sos mi vida, vos sos la pasión Daré a la vida por salir campeón Llanero, llanero, llanero yo soy Llanero, guerrero de raza yo soy Llanero, llanero, llanero yo soy Llanero, guerrero de raza yo soy Voy a meterle bien duro Tú sabes que soy llanero, eso te lo juro Mera, no me desespera Sabes que soy llanero y aquí donde quiera Con el corazón, dale a esa pelota Que vamos por la región ¡Dale Juancho Padre! ¡Que suene la banda en tu nombre! Llanero, espina con la pelota Levanta la cabeza y mira por donde Le puede pegar ¡Qué goloso! ¡Qué goloso! ¿Qué goloso? Llanero, llanero, llanero yo soy Llanero, guerrero de raza yo soy Llanero, llanero, llanero yo soy Llanero, guerrero de raza yo soy ¡Aganay! ¡Ganero! ¡Aganay!